Pero al amor, al amor no se le puede hacer trampa. Nunca. Qué rico seguir compartiendo, ya la semana se nos va acabando, pero la palabra de Dios sigue siendo eficaz para cada uno de nosotros. La alegría de seguir compartiendo esta experiencia profunda de amor, de seguir nutriendo esta cuaresma de la mejor manera. Hemos vivido muchas cuaresmas, como hemos vivido muchas Pascuas, y tendríamos que preguntarnos realmente qué ha hecho eso en mi vida, y es por aquello que estamos aquí, que es Jesús el Señor. Hoy con el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Señor, en este día te pedimos la fortaleza que proviene de ti, cuando nos sintamos desanimados, tristes, cuando las cosas no nos salen como queremos, una plegaria a ti, por quienes se levantaron hoy sin ganas de vivir. Danos tu bendición y ayúdanos a estar alegres. Sin duda alguna, toda esta experiencia cristiana, auténticamente cristiana, está arrojada sobre mi hermano. Yo no puedo ir a presentarme al altar del Señor con el corazón dividido, con el corazón fracturado, con el corazón que le hace falta el abrazo y la mirada siempre cercana de mi hermano, de aquel que me necesita. Sin duda alguna, la caridad empieza en casa. Yo no puedo pretender ser luz en la calle y en mi casa y en mi hogar, la tiniebla absoluta. Es lo que nos presenta hoy el Evangelio en esta dinámica cuaresmal. Esto debe tener un impacto en mi vida. Esto debe generar, sin duda alguna, la posibilidad de reconciliación en mi hogar. ¿Ya? Es el mismo Jesús. Miren, y en esto tendremos que hacer a lo mejor muy claros porque yo no puedo pretender generar para mi vida, para mi hogar, una obligación. Es que tienes que perdonar, porque en ocasiones nos cuesta. No somos de palo. Nos cuesta generar ese pasito. Lo cierto es que debe haber una disposición interior por querer cambiar las cosas. Una disposición interior porque la vida tenga otros elementos. Una disposición interior para que... Hay rincones de mi corazón que necesitan ser transformados. Hay rincones de mi corazón oscuros que necesitan inyectarse un poco de luz. Pues yo no puedo pretender decir, no, es que yo no me cuesta mucho perdonar, pero no voy a mover un solo dedo para hacerlo. Eso no tiene sentido. No es que el oro viejo no aprende a hablar. ¡Qué pena! Eso es lo más anticristiano que puede existir. No es que yo soy así y me voy a morir así. Eso no es propio de un discípulo, sino la apertura de un corazón que ante la radicalidad del evangelio, dicen, se ha escuchado desde antiguo esto, pero ahora, ahora, el evangelio y el amor exigen una exigencia a la cual no se le podrá hacer el feo, una exigencia que habrá que hacerle frente. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Yo creo que una de las realidades más complejas que existen es poder pasar de la dinámica de la ley a la dinámica del amor. Siempre escuchamos que se hizo esto, que se dijo esto, que se mandó esto. Pero ahora, en la radicalidad del amor, te exige otras cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente uno puede hacerle trampa a la ley. Se buscan las herramientas para hacernos o pasarnos de gorro la experiencia de la ley. Pero al amor, al amor no se le puede hacer trampa. Nunca. Frente a sus familias, frente a Dios mismo, ustedes podrán mentirle al que sea menos a Dios. Así de sencillo. Por eso, el evangelio tiene unas exigencias propias. El evangelio posee en sí, porque es dinámica de amor, el mayor de todos los pesos. Por eso, la cruz terminará siendo esa experiencia y ese signo glorioso de amor. Porque no se le pudo sacar el cuerpo a la cruz. Porque es una experiencia de amor. Por eso, mi hermano, por eso, el otro, por eso, el enfermo, por eso, el necesitado, componen la experiencia profunda, auténtica del cristiano. A él vemos arrojada nuestra existencia. Por él vivimos, nos desvivimos. Por nuestras familias, por nuestros amores, por todas las personas que piden un espacio en nuestra oración. a ellos aquí sobre el Señor en nuestra plegaria y en la posibilidad de seguir siendo mejores, de amar mejor, de vivir mejor, de perdonar más auténticamente. Hombre, vamos a orar por aquella falta, a lo mejor, de movimiento sobre el otro, sobre personas que ni se inmutan de la presencia de los demás, que están pensando siempre en sí mismos. Eso es una vida cero cristiana, cero cristiana. Nuestra vida definitivamente debe estar empapada por aquello que Dios quiere para nosotros, que quiere como comunidad de fe. A veces nos cuesta y nos preguntamos constantemente ¿qué? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no somos capaces de mirar al otro a la cara, de saludar, de ofrecer nuestra mano. Por eso esta bendición para cada uno de ustedes con la fuerza y la energía que Dios quiere para nuestra vida de seguir poniendo nuestra mirada en Él hacia los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos por su presencia en medio de nuestra vida, del canal, de cada una de las realidades, por los comentarios que nos ponen allí, por escucharnos, por estar allí presente, por ofrecer también esta lección a los demás y la posibilidad de seguir encarnando nuestra vida, en nuestra vida y en nuestra historia, el Evangelio. Amén. 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 Gracias por ver el video.